Mira, hay un problema con tu gatito ¿Qué pasó? El problema es que... Tu gatito... Se... ¿Falleció? Vengo al cielo de gatitos ¡Nimu! ¡Eh! ¿Qué pasa, Veguita777? Te comento, Nimu ¿Qué pasó? ¿Tu sable? Ha muerto ¡Nimu! Sí ¡Te lo he compensado! ¡Se ha desangrado! ¡Le han sacado las tripas! ¡Estaba agonizando! Sí Sí, la verdad Lo veo en una pieza ahí Esta joya, está redurmiendo, regatito Se hizo ropa con lo que quedó de su piel No fui yo